¿La derecha? Sí. Las dos manos, siempre con las dos manos. Sí, ok. ¡Una, dos, tres! Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Una, dos, tres! La piñata tiene caca, tiene caca, cacahuates de a montón, esperabas golosinas, carmelos, y una caña te tocó. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda, porque sigo yo. ¡Sigo yo, sigo yo! Anda lejero, no te dilates, con la canasta de los cacahuates. No quiero oro, no quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ahora sí le das, ahora no le das, porque tienes cara de conejo. ¡Blas, blas, 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 blas! ¡A la vibra, vibra! De la mar, de la mar, por aquí pueden pasar. Los de adelante corren mucho, y los de atrás se quedarán. ¡Tras, tras, 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 tras! Una mexicana que fruta vendía, ciruela, chavacano, melón o sandía. Verbena, verbena, jardín de matatela, verbena, verbena, la virgen de la cueva. Campanita de oro, déjame pasar, con todos mis hijos, menos el de atrás. Será melón, será sandía, será la vieja del otro día. Día, 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 dale, 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 dale. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Una, dos, tres! Ándale, Ceci, no te grillates, con una canasta de los cacahuates. ¡Dale, lena, ya la rompió, y este compite ya se terminó! Ándale, Luisito, abusado, que no te vayan a pegar. A ver, mijito, pásame uno de esos cacahuates que se cayeron por ahí. ¡Órale, órale, abusado!